Bueno, el concepto de Viking Arena es para todas las familias, para que todas las familias se diviertan. Es un parque de diversiones, donde también tenemos el área de Viking Lounge, un restaurante lleno de muchos sabores. Tenemos el área de hacha Ox Range, donde la familia o los adultos van a poder lanzar hachas y hacer competencias en un sano entretenimiento. Y también tenemos el área de Viking Adventure Park, donde los niños desde los seis meses hasta el adulto que se sienta con corazón de niño, va a poder hacer las diferentes actividades que tener. Desde los inflables, pasar diferentes retos, hacer batallas de guerreros, ir al área del soft play con obstacle course, trampolines, espejos, laberintos, caballitos. Tirarse por las diferentes chorreras, chorrera de olas, la chorrera de donas, que caen en un airbag. Y también el área de Baby Biking, que es para los más chiquitos, de seis meses hasta los cinco años. También tenemos lo que son las atracciones premium, que es el road course, una atracción para pasar diferentes retos y terminar tirándote por un zip line. Y también los muros de escalar y pilares de escalar. El paquete inicial es entrada general, que la entrada general incluye lo que es el Baby Biking, inflable, soft play y chorreras. Siempre y cuando cumplan con las diferentes restricciones, ya sea restricciones de altura y de peso. Y tenemos lo que es la entrada de entrada general más premium, que entonces incluye las atracciones de altura. El parque está diseñado con todas las seguridades y también hay unos protocolos de seguridad muy rigurosos. Los letreros, las diferentes señalizaciones que tenemos, el personal que está pendiente de los participantes en las diferentes atracciones. Además, que está todo acolchonado, protegido, ya sea con mallas y con diferentes elementos de seguridad. El parque o el establecimiento Biking Arena tiene una capacidad hasta 750 personas en todas las áreas. Pueden ir a nuestra página web, bikingarenapr.com, en donde van a poder ver las diferentes experiencias que van a encontrar en Biking Arena. Vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.